General, general, pues usted dormí tranquilo, hace cuatro horas en el fortín Alfonso XIII se recibió un ataque del marvito pillo marigüero y su rerto mambí, el pillo bardel pero un emboscado le disparó a un andaná que lo hizo puré de tarco, cayó el desgraciado pero cuando íbamos a perforarlo con la bayoneta, el animal de su caballo, ese parmiche, se lo llevó a la manigua ¡Ostras! Bueno, ya es algo Hemos confirmado y reafirmado que está en las lomas de Guayabito de Ertotí Sopla, pero ¿quién se mete a buscarlo allí? Nosotros mismos lo buscamos, general Resople Nos da unos cuantos pesitos más por tratarse del pibio Y nosotros mismos lo hacemos, papilla, vaya A ver, mijito, toma cardito pa' que se caliente la barrita ¿Cómo anda mi soldado? Bien, llámese Y yo me voy, Comay Adiós ¡Muchacho! ¡Palmiche! ¡Nos vamos! ¡Tú te quedas ahí hasta que te pongas bien! ¡Y no te muevas de ahí, eh! Mi niña, baja a la casa de abajo y pide un poco de sal Buena, doña Dice Ñña Mercedes que le mande un poco de sal pa' los heridos ¡Alto, ¿quién va? ¡Cuba Libre! ¡Cuba Libre, cupadre! ¡Huyan! ¡Los contraerrilleros, Ñña Mercedes! ¡Pedónan el sombrero pa' hacerse pasar por un bambice! ¡Acabaron con todo! ¡Desgraciado! Esos son los rayadillos Mercenario, criminales y asesinos al servicio del enemigo Por un peso al día ¡Esa gente viene a matar a los heridos! ¡Eso habría que verlo! ¡Palmiche! ¡Lo herido grave! ¡Se me esconden bien! ¡Vamos! ¡Están cerquita! ¡Con las ganas que le tengo a su herido! ¡Y al chiquitico que se nos escapó! ¡Aj ! ¡Aj! 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 ¡Ey! ¡Marco! ¡Ey! ¡Hugo! ¿El qué? ¡Empidio! ¡Empidio Barnet! ¿Quién llamaba El Pidio Barnet? ¡Este que está aquí atrás! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tiene que estar a la vida, Comay. Esa gente va a seguir viniendo. Bueno, que nos busquen, coronel. Bien, hasta la vista, compatriota. Adiós, adiós. Adiós, compadre. ¡Machacho! ¡Párate ahí condenado que tú te has herido! ¡Machacho! 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 ¡Machacho!